Hola amigos, ¿cómo están ustedes en este vídeo? Vamos a aprender a cómo crear nuestro propio canal, configurarlo, personalizarlo y optimizarlo para que nuestro canal sea más llamativo para nuestros suscriptores. En este caso me di a la tarea de crear una nueva cuenta de Gmail para enseñarles a todos ustedes qué es lo que deben de hacer para tener un buen canal. Como pueden observar, yo ya accedí a YouTube. Si ustedes ya están aquí, bueno, entonces yo les recomiendo que primero se creen una cuenta de Gmail y si ya lo tienen, pues lo único que van a hacer es irse aquí en la parte de inicio. Bueno, me voy a redirigir a inicio. Lo que voy a hacer aquí es pulsar aquí en mi cuenta. Como pueden darse cuenta, aquí tengo mi correo y pues tengo el nombre, ¿no? Lo vamos a dar aquí en ajustes para crear nuestro propio canal y en esta parte que dice visión general hay una serie de letras en donde está el nombre, el tipo de cuenta y la configuración de la cuenta. En este caso vamos a darle aquí donde dice crear un canal le vamos a dar aquí y por ejemplo yo tengo mi nombre artístico pero se lo voy a cambiar, nada más lo voy a poner así, no sé DJ doble L, así y le voy a dar en crear canal ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes gusten y ya me va a estar creando mi propio canal una vez que ya se haya creado mi canal ahora lo que voy a hacer es personalizar mi canal le vamos a dar en esta parte que dice personalizar canal y nos va a redirigir a esta pestaña entonces en esta pestaña lo que nosotros vamos a hacer es vamos a añadir un ícono y vamos a añadir una cabecera de canal ¿esto por qué? porque hace más llamativo y aparte por ejemplo en esta parte de cabecera de canal lo que nosotros podemos hacer es de que podemos poner nuestras redes sociales aquí un sinfín de cosas ya es cuestión de gustos de cada quien yo voy a descargar una imagen que se adapta al tamaño que te pide por default en YouTube en este caso le vamos a dar aquí donde dice añadir cabecera de canal y ya va a permitir que nosotros podamos subir un archivo y pueden darse cuenta que en esta parte de aquí donde dice tamaño recomendado de la cabecera del canal es de 2560 x 1440 vamos a buscar imágenes así 2560 x 1440 wall paper y voy a usar una de estas para que no me reclamen los derechos de autor vamos a checar aquí bueno creo que estas no tienen pero es recomendable que ustedes descarguen el tamaño adecuado para esto ¿por qué? porque si el tamaño es menor o es mayor a 6 MB no te va a permitir que subas tu imagen entonces es muy recomendable que ustedes chequen esta parte de aquí ¿por qué? porque como les comento no les va a permitir que suban una imagen yo aquí voy a guardar mi imagen lo voy a guardar en el escritorio ahí lo guardo y ya se me descargó entonces ahora voy a seleccionar la imagen que descargué por aquí ya está aquí está miren nomás le doy en abrir y ya en automático me va a estar subiendo mi imagen como les comento ustedes pueden editar la imagen y pueden subirla en próximos videos igual voy a enseñar a cómo editar imágenes de este tipo para que sea más llamativo y así adquieran un poquito más de suscriptores y aquí aparecen tres dispositivos en el escritorio en este caso es una máquina de escritorio una laptop una TV así se ve en la TV o un móvil así se va a ver en los teléfonos celulares lo que vamos a hacer es le vamos a dar en seleccionar y ya se nos va a estar guardando y ya aquí aparece la imagen personalizada como les comento ustedes pueden agarrar la imagen aquí pueden ponerle no sé el nombre de su canal sus redes sociales y muchas cosas ahora perdón yo por ejemplo ya tengo mi logotipo ustedes si tienen un logotipo o pueden poner una imagen personalizada vamos a dar en editar aquí este otra vez para los que no solamente se redirigen aquí en la donde está esta imagen le dan en editar un icono de canal le vamos a dar aquí para que no les aparezca esas letras que se les aparecen por ejemplo si si tú tu canal o tu cuenta perdón está como Daniel va a aparecer una D si está como no sé como como José va a aparecer una J entonces lo que no queremos es que aparezca esa letra le vamos a dar en subir foto yo voy a seleccionar mi imagen que tengo aquí por default la del logotipo de este de mi canal nomás le voy a dar aquí perdón 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 ¿dónde está? ¿dónde está? bueno le vamos a subir este para que no haya ningún problema ya se está subiendo y le vamos a dar aquí donde dice listo ahí está aquí se ve el emoji y ya se está subiendo así va a aparecer ahorita si yo le doy aquí F5 o sea actualizar a mi canal pues no va a aparecer porque aparece después de cierto tiempo pero por ejemplo si ustedes revisan el canal después de no sé una hora o media hora ya va a aparecer ajá entonces hasta ahí vamos a hasta ahí acabamos de configurar el diseño de nuestro canal hay una parte muy importante es que si ustedes se han visto en los canales inclusive en mi canal hay enlaces a a no sé a sus redes sociales a su cuenta de facebook de instagram de twitter y de otras redes sociales ¿cómo cómo se agregan esos? o sea lo único que lo único que ustedes van a hacer es este aquí donde dice editar enlaces ok ahí le van a dar en editar enlaces y aquí en esta parte hay perdón personalizar canal aquí están miren aquí están inclusive aquí en esta parte donde dice más información aquí le pueden poner este no sé una descripción de su canal no sé no sé canal dedicado a música no a música en este caso como como mi canal el canal de ustedes también eh lo vamos a dar en listo ahí bueno es una descripción que va a aparecer cuando por ejemplo a ustedes inviten a un suscriptor a que se suscriba a su canal les va a aparecer esa descripción aquí en los detalles por ejemplo ustedes aquí pueden poner no sé su correo electrónico para que igual youtube se ponga en contacto con ustedes el país pues yo le voy a poner aquí méxico le voy a poner aquí méxico ay méxico méxico aquí y ya país actualizado correctamente y ya le vamos a dar ahí les comentaba sobre los enlaces de twitter y de instagram y todo eso aquí en esta parte donde dice enlaces personalizados le vamos a dar en añadir y por ejemplo aquí le vamos a poner no sé youtube youtube y por ejemplo mi url este como pueden saber su url nomás le dan aquí le dan así le dan perdón le dan aquí en el icono en el engrane le dan abrir en una abrir enlace en una pestaña nueva y esta es su cuenta de de youtube este es el link de su canal y lo único que hacen es copiarlo lo pegan ahí y le dan en listo si ustedes quieren añadir otro no sé su cuenta de twitter de instagram nomás le dan en añadir y ya ustedes van pegando los enlaces pero pues yo nada más para no hacer largo el video lo que voy a hacer es darle en listo nada más y aquí arriba ya va a aparecer miren ya aparece aquí el enlace y si le doy click pues obviamente me va a redirigir a mi mismo canal o sea no no va a hacer nada porque es ahí mismo ajá entonces nos regresamos otra vez nos regresamos ahí y otra parte importante para que sea algo más llamativo todavía lo que podemos hacer es agregar una marca de agua o un branding de marca de agua que quiere decir que por ejemplo en los videos se acostumbran poner branding para que se suscriban más rápido viendo un video obviamente porque en los videos hay inclusive en el branding aparece en la parte en la parte inferior derecha como podemos agregar un branding inclusive ahorita lo vamos a ver bueno ahorita no tengo ningún video pero ustedes lo pueden hacer nada más le dan aquí y le dan aquí donde dice configuración avanzada ajá aquí ya están miren este aquí ya están y inclusive aquí en el canal bueno aquí bueno aquí me llevo unas opciones avanzadas pero el branding le van a dar click aquí donde dice branding añadir una marca de agua y este aquí va a aparecer estos tres iconos inclusive dice que tiene que ser png bueno igual acepta jpg pero lo recomendable es una imagen png una transparente la vamos a dar en examinar yo por ejemplo igual voy a ocupar este para que no haya ningún problema le doy en guardia guardar la voy a dar en guardar y ya como vieron ya dice marca de agua le doy en guardar ya se guardó y otra parte importante miren como pueden ver aquí ya se pone el branding marca de agua y aquí dice que vamos a personalizar el momento que se mostrará nuestro branding si quiere que se muestre a final del video pues solamente le dan final del video o si le dan en durante todo el video que es lo recomendable se va se va a mostrar durante todo el video le vamos a dar en actualizar y ya se nos guardó nuestro branding de marca de agua hasta ahí creo que todos vamos muy bien como pueden ver aquí hay muchas cosas con las que nosotros podemos trabajar inclusive nosotros podemos pedir cuando ya llevamos cierto tiempo en youtube por ejemplo nosotros podemos solicitar una url personalizada que quiero decir que por ejemplo mi canal mi url personalizada no sé por ejemplo puede ser dj leo la así no sería mi url personalizada perdón con la que yo puedo solicitar y ya ese url es la que ocupo en mis cabeceras no como o sea inclusive aquí si usted le dan aquí en dice requisitos te va a decir que necesitas un mes un mes de antigüedad aquí en youtube necesitas mínimo 100 suscriptores para que puedan darte una url personalizada pero es recomendable bueno me imagino que muchos de ustedes ya tienen cierto tiempo en youtube esto este vídeo lo hice con el fin de que de que ustedes hagan más interactiva la actividad que tienen día a día con los suscriptores que ellos entren y vean que su canal está activo y están mejora constantemente hasta aquí voy a dejar este vídeo disculpen por hacerlo tan largo pero es con la intención de que ustedes más que nada con las personas que están iniciando con youtube que tengan un canal muy bien configurado muy bien configurado y espero que les haya sido de utilidad este vídeo les mando un saludo muy fuerte saludos para todos cuídense y aquí estamos en contacto de su amigo DJ Leo Lam les mando un fuerte abrazo un saludo